El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha rendido homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuando se cumplen 45 años del golpe de Estado de 1976. En el acto en el que recibieron el premio Juana Azurduy, el mandatario destacó que estas mujeres tuvieron el coraje que la sociedad no tuvo para enfrentarse a la dictadura. Es el reconocimiento de una sociedad que tiene memoria, que recuerda y que sabe que en el medio de la tragedia argentina hubo un grupo de mujeres con el coraje que la sociedad no tuvo. Y que el coraje de esas mujeres nos permitió ver lo más cruel y lo más miserable de aquella dictadura. Escuchamos a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Tenemos el bastón porque nunca nos arrodillamos y no nos vamos a arrodillar nunca ante nadie. Tiempos en que esa patria que soñaron, esas justicias que soñaron los 30.000 desaparecidos, sea una realidad. Estamos en estos tiempos. No perdamos el tiempo. Gracias. Las Madres de Plaza de Mayo surgieron en abril de 1977, en plena dictadura, cuando se unió un grupo de mujeres para reclamar al gobierno de facto que les dijera dónde estaban sus hijos, secuestrados por policías o militares. Ese mismo año se creó Abuelas, para unar los esfuerzos de mujeres cuyas hijas o nueras fueron secuestradas estando embarazadas y de cuyos bebés nacidos en cautividad no se conocía el paradero. La dictadura argentina dejó 30.000 desaparecidos y asesinados. Además se calcula que unos 500 niños desaparecieron. De ellos, 130 hoy adultos han podido recuperar su identidad en gran medida gracias a la lucha incansable de estas mujeres valientes.